Música Me voy en ese tren que va todo rumbo al sur Y quiero que esta noche tu me despedida Muy pronto volveré, primeramente Dios Que se ame buena suerte, pedacito de mi vida Llenando a la estación de Puebla donde voy Te mando un telegrama pa' que sepas mi destino También la dirección y calle donde estén Y así nos describimos aunque sea cada domingo Música Así que tarde yo en volver Y el día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Este es el mejor amigo Que no Por nuestro campo va Música Pásate de mí y besame otra vez Para llevar recuerdos de mi pecho, mi guardador Música Me marcho más feliz llevando tu calor El dulce de tu boca saballando entre mis labios Y jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver Y el día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Y el día que vuelva por aquí Gracias, muchas gracias